Un saludo cordial, buen día, 10 de la mañana con 3 minutos, nosotros iniciamos este conversatorio periodístico de la fecha de hoy, 87 días de cuarentena en todo el país y por supuesto queremos hablar con los principales protagonistas del ámbito privado y público en este espacio de una a una. Lo quiero saludar al compañero Juan Pablo Fernández. Buen día Juan Pablo, ¿cómo te va? A ver si Juan Pablo... Hola José, ¿cómo estás? Un gusto. A ver, ahí se me escucha, si me da un ok. Magnífico, un gusto, un gracias. Un gusto saludarles a todos, también a nuestra teleaudiencia que nos sigue día a día en nuestro espacio del conversatorio periodístico, José. Es así, hoy tenemos a una invitada de lujo, realmente estamos hablando de la señora Marian Recalde, ella es gerente de marketing del grupo Cavalar o a quien desde ya le agradecemos el valioso tiempo con nosotros. Buen día señora Marian, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo estás José? ¿Cómo estás Juan Pablo? Un buen día a toda la audiencia de 5 días, un placer estar con ustedes. Gracias. Realmente que nos puedan acompañar en esta última jornada de la semana para hablar un poco sobre lo que es la empresa y cómo están afrontando esta situación del COVID. Me imagino que como rubro también están siendo muy demandados ante la necesidad de estar cuidados y protegidos ante esta situación de la pandemia. Si nos da un pequeño resumen de cómo están viviendo, José mencionaba día 87 de la cuarentena, hay posibilidades de que se extienda una semana más la fase 2 sin insumos del exterior, pero con gran posibilidad de que el mercado local, las empresas locales puedan proveer de estos insumos. ¿Cómo ven la situación de la pandemia, Marian? Bueno Juan Pablo, el grupo Cavalar o es, como sabemos, la principal compañía productora de domis sanitarios en Paraguay. Sin duda para nosotros representó un desafío muy importante porque tuvimos que reacomodarnos o redoblar esfuerzos para poder atender a la demanda local con un incremento en algunas categorías y con faltante de productos del exterior para reposición, digamos, en las principales bocas de expendio de productos de limpieza. Fue un desafío interesante, nos obligó a todos a acelerar, digamos, pero lo pudimos realizar porque hay algo que nos caracteriza. Nosotros siempre venimos trabajando con bastante disciplina, somos muy disciplinados y ordenados, digamos, y siempre trabajamos un poco también previendo cualquier aumento de demanda que se pueda dar. Al ser una empresa exportadora, estamos obligados a mantener siempre un stock de seguridad en materias primas o de insumos esenciales para atender cualquier tipo de demanda, ¿verdad? Hay veces surgen determinadas necesidades en cualquiera de los países de la región a los cuales exportamos y tenemos que estar preparados para reaccionar, no podemos esperar, digamos. Entonces siempre tenemos en algunas categorías como un stock de materia prima determinado tiempo, hablamos de cuatro o seis meses como para tener una capacidad de respuesta. Esto nos ha permitido no poder, digamos, cubrir ese aumento de demanda que se dio localmente y también en los países de la región a los cuales venimos exportando regularmente. Obviamente nos obligó también a hacer un ejercicio de hacer una rápida reposición de eso, hacer pedidos. Hay materias primas que vienen, digamos, de países lejanos, pero pudimos reaccionar a tiempo. Ese stock de seguridad nos permitió no quebrar en las categorías principales, digamos, o de mayor demanda, como es el caso de los jabones en general, ¿verdad? Nosotros tenemos materias primas locales que donde también nos estoqueamos, por ejemplo, en todo lo que es la línea de jabones de coco puro, que dependemos de una materia prima local, teníamos stock de seguridad, mantenemos esos stocks de seguridad considerables, porque es un producto que venimos de manera considerable, porque es un producto que exportamos también regularmente. Ustedes saben que el año pasado con esta línea ingresamos al Brasil, ingresamos a los Estados Unidos y también en el mercado local este producto viene creciendo de manera exponencial, ¿verdad? Porque nosotros también hemos impulsado, digamos, mucho esta categoría o esta línea de producto, porque es un producto que tiene infinitas propiedades, es un producto maravilloso, natural, con muchos atributos y propiedades que debemos, digamos, reconocer y son muy valoradas afuera y también en nuestro mercado, ¿verdad? Entonces, en este caso, es una materia prima local, teníamos un stock de seguridad, pero también nos tocó un momento de inicio de zafra que fue favorable para no quedar, digamos, también en ese sentido sin capacidad de reponer. Con materias primas que son del exterior, tuvimos que hacer una rápida, reaccionar de forma rápida para reponer, pero teníamos stock de seguridad también como el caso de fragancia o de otros aditivos, digamos, que complementan a estas categorías o que se utilizan en estas categorías. Totalmente, señora Mariana, con respecto a la obediencia a la ley de oferta y demanda, sabemos que cuanto mayor demanda, a veces los precios suben. ¿Los jabones tuvieron un aumento de precio o Cavallaro también acompañó al gobierno de esta manera y a la gran lucha contra el COVID-19 en ese sentido? Mira, José, desde un principio nosotros fuimos claros en el mensaje y dimos a conocer al público en general que nuestros productos no iban a tener incrementos en ninguna de las líneas y lo hemos respetado. La única que no pudimos controlar es la línea de lavandina o de agua de lavandina, en donde nosotros solamente somos fraccionadores, no somos productores. Entonces, por un contexto, digamos, que se dio a nivel general, los productores incrementaron su precio y nosotros tuvimos que trasladar, pero en todo lo que es, todos los demás productos, en todas las demás categorías, nosotros no hemos ajustado precios, venimos manteniendo desde, digamos, inicio de año, fuimos bastante claros y de hecho estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para que esto se siga manteniendo, para no tener que tocar, porque sí hay materias primas o hay determinados insumos que importamos que sí han sufrido variación, ¿verdad? En los costos. Correcto. Juan Pablo, no sé si tenés un cuestionamiento. Adelante. Una de las cuestiones también importantes a destacar es no solamente el aumento en los productos, sino en la disminución también de colaboradores que estamos haciendo de esta pregunta, a Mariam, a todos los entrevistados. Hola, ¿ahí me escuchan? Hay algunos problemas de conectividad, al parecer, con el compañero. A ver si entendí, Juan Pablo, está entrecortado, pero no sé si hacía referencia a tu pregunta, a si el grupo Cavallaro ha hecho un recorte en su plantel de empleados. No. Te comento que al contrario de muchas otras compañías, nosotros hemos contratado personal adicional en este periodo. Nosotros estamos con un equipo de más o menos 410 personas, 406 más o menos cuando inició la pandemia trabajando en planta. Hoy, digamos, en este periodo hemos contratado más o menos un promedio de 35, 40 personas más. Estamos alrededor de 450. ¿Por qué? Porque también lo que hemos hecho es, a partir de la incorporación de estas personas, poder agrupar a los trabajadores, tener cuadrillas de trabajo, que los ingresos, digamos, a los sectores sean por grupo, tener la cantidad de gente en cada grupo necesaria, pero que guardando todos los cuidados pueda cumplir con las tareas. Entonces, realmente tuvimos que hacer un pequeño refuerzo. Y hoy podemos decir con satisfacción y con mucha alegría que no hemos desvinculado por este motivo a ningún personal. Si hubieron desvinculaciones, fueron ligadas a otra cuestión, pero al contrario, hoy tenemos más cantidad de personas trabajando en el grupo. Señora Marian, con respecto a la importación de esa materia prima tan importante para la producción local, ¿de qué manera vinieron trabajando con sus proveedores del exterior? ¿Cómo se comportó, en este caso, el gobierno central del Paraguay para permitir el ingreso de esa materia prima fundamental para producir los productos cabalados? Bueno, nosotros tenemos determinadas materias primas que son utilizadas en domi sanitario, en algunos productos de cosmética que son importadas, como les mencioné, fragancias, algunos aditivos mejoradores. Bien, en general, o sea, en cuanto al acompañamiento del gobierno, bien, obviamente, todo se realentó, ¿verdad? Todos los procesos se hicieron más lentos por los protocolos de ingresos, por los tiempos cambiaron en aduanas, tanto para las importaciones como para las exportaciones, pero de ninguna manera quedamos desabastecidos. Más bien tuvimos que darle un poquito de tiempo a los proveedores, porque tenemos proveedores que estaban ubicados en países con situación bastante alarmante, como es el caso del Brasil. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, es esperar los tiempos que le lleva al proveedor, porque obviamente trabajando con menor cantidad de personas en planta, ellos responden un poco más lento, y también los protocolos de ingreso al país se realentaron. Pero no hemos quedado desabastecidos, y en ese sentido podemos decir que el gobierno no tuvimos ningún tipo de traba, por así decir, al contrario, ¿verdad? Para todo lo que refiere producto de limpieza y desinfección, hay como un apoyo para que eso no quede, digamos, desabastecido, no queden las industrias desabastecidas de materias primas. Totalmente. Al parecer el compañero Juan Pablo tiene algunos problemas de conectividad, pero yo quisiera proseguir el hilo justamente que tiene que ver con la importación y pasar a la exportación de los productos cabaleros. Sabemos que es un producto instalado en el mercado extranjero, en este sentido, Estados Unidos. Y sabemos que es realmente el producto de limpieza, algo que tiene mucha demanda actualmente por los protocolos sanitarios que se deben seguir para evitar la propagación del COVID-19. ¿Cómo está el mercado extranjero en cuanto a demanda y cómo está cabalar en cuanto a su posibilidad de exportar sus productos en países extranjeros? Bueno, José, nosotros exportamos, digamos, de forma regular a la región. O sea, nosotros exportamos de forma regular a Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Brasil, que ingresó, digamos, es un nuevo mercado que conquistamos, reconquistamos desde el año pasado, Estados Unidos también. Después del primer envío que tuvimos el año pasado a Estados Unidos, volvimos a hacer envíos. Los últimos contenedores salieron cerca del final de año. Desde que se dio este contexto de pandemia, también se incrementó la demanda de los países o de los distribuidores a los cuales nosotros abastecemos con nuestras líneas de productos, ¿verdad? Y hemos hecho el mayor de los esfuerzos para cumplir. Obviamente priorizamos lo que era mercado local, porque somos conscientes de que éramos uno de los principales jugadores, pero seguimos siendo conscientes de que somos uno de los principales jugadores y que la prioridad era abastecer al Paraguay, ¿verdad? Abastecer a nuestro mercado, a nuestra gente, a los comercios nuestros. Después fuimos atendiendo la demanda o el incremento de demanda afuera. Hoy estamos como terminando de acomodarnos en ese sentido. Cumplimos con todos los pedidos que estaban agendados y hoy estamos enviando las cargas de refuerzo, por así decir. Eso fue un poco más lento, pero por lo que te comento, priorizamos el mercado local porque en algún momento nos consta que varios comercios quedaron desabastecidos de algunos productos que son importados. Entonces nos llamaban, van a tener, van a poder proveernos, están en condiciones. Entonces metimos toda la maquinaria para poder atender nuestra demanda primero. Pero estamos enviando regularmente, hubo un incremento de pedidos, estamos cumpliendo en ese sentido también con las empresas que son nuestras aliadas en el exterior, pero principalmente en la región. En este tiempo de pandemia no hemos exportado a Estados Unidos. Estamos en conversación con ellos, pero estamos priorizando lo que es, digamos, la región o el Mercosur. No sé si me escuchan, José. ¿Me das un comprendido, por favor? Magnífico, Marian. Gracias también. Ahora estamos de vuelta. Quería aprovechar también y ya escuchando de eso que mencionaba, lo de los mercados, en el caso de Estados Unidos, que siguen en conversaciones, pero que lastimosamente por la situación de la pandemia no pudieron continuar. ¿Cuál es el futuro? Hablemos un poco también ya de las proyecciones, Marian, de lo que ustedes están planificando. ¿Va a ser un fortalecimiento más del mercado local y regional o van a seguir intentando sacar los productos afuera del país? Mira, Juan Pablo, yo creo que este contexto, si bien es un contexto de crisis en general, para nosotros es una oportunidad de fortalecernos como compañía realmente. Siempre nosotros miramos las situaciones de crisis como una oportunidad y esa es nuestra filosofía de trabajo. Hoy nos ha tocado ser jugadores con un papel protagónico, digamos, y estamos tomando las medidas para poder sacar, digamos, o fortalecernos a partir de esta experiencia. Yo creo que esto va a servir para que el grupo Cavallaro fortalezca su posicionamiento en el mercado local. Sin duda, nosotros venimos haciendo inversiones para crecer en nuestra capacidad instalada. Tenemos muchos proyectos, es más, en este momento nos hemos puesto a reabrir proyectos que estaban parados porque creemos que de aquí en adelante todo lo que es limpieza, todo lo que es producto para cuidado personal va a mantener este crecimiento crecimiento de demanda y claramente nuestros clientes de la región también nos manifiestan y están que van a van a necesitar, digamos, de mayor de mayor soporte en nuestra parte y estamos encarando también con ellos nuevos proyectos. O sea, yo creo que a diferencia de otros rubros, en el caso nuestro, esto va a servir para fortalecer nuestra posición local y en la región. Totalmente, señora Marian. Y queremos hablar ahora con respecto a una conocida frase que dice no hay mal que por bien no venga, ¿no? Con las fronteras cerradas, la competencia desleal disminuyó muchísimo con lo que tiene que ver el contrabando. Seguramente los resultados a ellos también obedecen lo positivo que son hoy día. Pero, ¿qué debería de hacer el gobierno central para combatir esta, esto que afecta enormemente a la economía paraguaya que se llama contrabando? Bueno, sin duda eso sucedió, sobre todo en el periodo más estricto de cuarentena, ¿verdad? Es ahí donde vimos que sí hubo un corte del ingreso de productos de contrabando o una merma considerable, muy importante, que benefició a la industria nacional, sin duda, ¿verdad? Hoy vemos de vuelta que aparecen esporádicamente, están volviendo a aparecer, sabemos por las noticias que de forma clandestina siguen ingresando productos. Sería fundamental que el gobierno en ese sentido, hoy por una cuestión de seguridad y más adelante por una cuestión de acompañamiento o de respaldo a la industria nacional, más todavía después de esta situación que estamos viviendo, tenemos que respaldar a la industria o tenemos que darle a la industria ventaja en ese sentido, resguardar todo lo que podamos, darle herramientas para que puedan trabajar mejor. Nosotros, José, no sé, Juan Pablo, José, si estuvieron viviendo, pero nosotros decidimos hoy tomar la bandera en ese sentido como industria nacional y salir a hablar a través de una campaña institucional también a los paraguayos, porque también nosotros los paraguayos somos responsables de tomar conciencia y apostar a la compra legal de productos que se fabrican en nuestro país. Es la única forma de que podamos ayudar a las industrias que están pasando mal, a que hoy puedan volver, digamos, a reactivar, puedan volver a fortalecerse, puedan volver a tomar impulso, ¿verdad? Apoyar lo nuestro, para que muchos compatriotas puedan volver a trabajar, muchos compatriotas puedan mantener sus puestos de trabajo, porque si bien nosotros estamos en un contexto favorable, sabemos que hay muchas industrias que están pasando mal, pero es responsabilidad, nosotros los paraguayos debemos de tomar conciencia y decir, tengo que apostar, ¿por qué no compro un producto paraguayo? Tengo que comprar, nosotros salimos a hablar como industria, es decir, cuando compras un producto paraguayo estás fortaleciendo la industria de tu país, le estás dando oportunidad a un paraguayo a que acceda a un puesto de trabajo, a su familia que tenga un sustento, ¿verdad? Ese es un poco hoy nuestro mensaje como industria, lo estamos haciendo de manera pública en todas las plataformas que tenemos hoy contratadas, digamos, una campaña institucional y creo que es lo que todos hoy tenemos que un poquito grabar en nuestras mentes y en nuestros corazones y con el amor de paraguayo, el amor a nuestro país, hacer un poquito ese cambio y apostar a lo que acá está produciendo nuestro país. Nosotros no tenemos nada que envidiar, nada que envidiar a productos importados, el Paraguay es, tiene una industria fortalecida, maravillosa, ha logrado un montón de avances en estos tiempos, entonces bueno, yo creo que un poco es esa parte también, el gobierno hace lo suyo o deberíamos de pedirle que intensifique el tema en el respaldo, digamos, con los controles, pero también la ciudadanía tiene que ser consciente y tiene que hacer un poquito ese esfuerzo de apostar a lo que se produce en nuestro país. Juan Pablo tiene algunos problemitas de audio, le pedimos que habilite y en definitiva, Marian, estamos de acuerdo contigo en que el gobierno tiene que intensificar los controles. Juan Pablo, adelante. Sigue con algunos problemitas de audio en definitiva, pero estamos llegando a la parte final lastimosamente, Marian, tenemos muchas cuestiones todavía que queremos conversar en definitiva contigo y no queremos dejar nada picando allí. Ya mencionabas que en cuanto a las inversiones van a seguir retomando, inclusive algunas que quedaron varadas, pero ¿cuál es la luz al final del túnel en toda esta coyuntura del COVID-19 para el Paraguay? No solamente desde el punto de vista industria nacional como cabalaro, sino en cuestiones generales. ¿Cuál es la luz al final del túnel? Bueno, mira, yo desde lo que me toca creo que todos como paraguayos hoy debemos de hacer un esfuerzo y reinventarnos, ¿verdad? Todos tenemos que entender que estamos en un contexto difícil, esto no va a acabar, esto va a seguir. Y bueno, tenemos que explorar, digamos, otras alternativas. Habrán muchos que tendrán que reinventarse, pero siempre digo, hay que tratar de ver a la crisis como una oportunidad y hay que tratar de buscar, digamos. Es difícil hablar en general porque hay tantos rubros y tantos rubros que están en una situación muy, muy complicada, ¿verdad? Esperemos que el gobierno pueda brindar para esos sectores algún alivio, alguna herramienta, ¿verdad? Esperemos que toda la parte, digamos, crediticia que hoy está todavía un poco trancada pueda, pueda acelerar el paso y puedan concederse esos créditos que hay muchos sectores que están esperando. Y yo vuelvo a decir, espero que los paraguayos apoyemos a las empresas paraguayas, no solamente a la industria, a los micro, a los emprendedores, a mucha gente que está haciendo cosas, que está tratando de salir a flote. Y bueno, apoyemos, tenemos que ser conscientes de que depende de todo. Es responsabilidad de todo. Acá no es solo responsabilidad al gobierno o solo responsabilidad a un sector. Es responsabilidad de todos. Es difícil la situación que estamos atravesando, pero la única manera de salir adelante es, bueno, sacar cabeza, tomar impulso, tratar de reinventarnos y apoyarnos entre todos. Hoy tenemos que apoyarnos como país, como ciudadanos, tenemos que ser solidarios con el que está al lado nuestro. Y bueno, es la única manera que tenemos de salir a flote, pienso yo. Reinventar, se mencionabas, Marian, y en ese sentido quiero preguntarte si Cavallaro tuvo algún nuevo producto generado durante este tiempo de COVID. Sí, José. La verdad que nosotros venimos apostando bastante a una de nuestras líneas, que es la línea de coco puro. Nosotros venimos haciendo, ya en nuestra área desde el año pasado habilitamos nuestro laboratorio de investigación y desarrollo. Es uno, creo que el único en Paraguay, cuando pase este tema de pandemia, vamos a aprovechar e inaugurarlo para que todos conozcan. Y ya hoy venimos haciendo dentro de este laboratorio y más de investigaciones de todas nuestras líneas de producto, pero principalmente estamos apostando mucho a la línea de coco, porque también hemos podido entender y certificar de que este producto es un antibacterial natural. Y esto nos vino súper bien en este momento. Nosotros justo estábamos en una campaña para comunicar esta nueva propiedad y surge este tema de la pandemia y con más razón. Esto es como que explota bueno, está? Y se potencia y obviamente dentro de lo que es la línea de coco, que es una línea natural, 100% de origen vegetal y que es antibacteriana, es un excelente antiséptico y es un producto por sobre todo muy noble para el uso en el cuidado personal y para el uso en la limpieza de superficie. Entonces Entonces estamos haciendo una fuerte apuesta a toda la línea de coco puro por su condición de antibacteriana y de ser un excelente antiséptico y además que es un producto que es cero nocivo para el organismo, es lo más noble que le puedas entregar, digamos, bañarte con un jabón de coco, no hay ningún químico involucrado acá que le otorgue esa propiedad antibacterial, entonces es un producto sumamente apreciado afuera y también en nuestro mercado y creo que nosotros como paraguayos somos bendecidos en ese sentido porque tenemos un jabón maravilloso, natural y antibacterial. Entonces ahí estamos hoy ya con la planta de líquido en funcionamiento, está arrancando el funcionamiento en medio de esta pandemia, hemos lanzado toda la línea de jabones líquidos de coco puro, tenemos una versión natural que es para limpieza de manos, el baño de mascotas, limpieza de superficies, de cubiertos, todo lo que quieras puedes lavar porque es un jabón natural y tenemos otra versión que está dirigida al segmento de ropa o cuidado de las ropas, en ambos casos son jabones 100% naturales y antibacteriales, así que estamos creciendo en esa línea, obviamente la línea de barra se potenció bastante, duplicó su demanda a partir de este tema de pandemia y bueno, es lógico porque es lógico porque es un jabón que tiene infinitas propiedades, es maravilloso y además es antibacterial y es natural. Totalmente, señora Mariana Recalde, gerente de marketing del grupo Cabalar hoy en el conversatorio periodístico, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a vos José, Juan Pablo, un placer y cualquier cosa estoy aquí a las órdenes, cuando necesiten charlamos de vuelta. Muy bien, marcamos la pausa, en minutos retornamos con la segunda parte de nuestro conversatorio periodístico.